Un partido intenso, el España trataba de llegar, Jairo Puerto en el centro, llega Lalín de cabeza y no logra enderezar la pelota. La manda Amado Guevara, un despiste de la defensa, Auri Negra y El Lobo grita el gol. Vemos cómo pasa la pelota, la buscaba Neri Medina, el chino Discoa. Vea cómo pasa la pelota por el área, como Juan por su casa y Marcelo Macías no puede hacer nada. Jairo Puerto, cabezazo de Jonathan Hansen, el Pampa que estuvo activo, tratando de hacer un gol antes del penal que va a transformar en gol. Jugada de Lobo, Lobo en el pase, la mejor jugada colectiva de la España, no lo termina bien. Jairo Puerto de fina de primera, gran toque de Luis Roberto Lobo y vea cómo le pega de derecha el correcaminos. Jairo Puerto, Pulpuedo Barahona en el centro, a una mano Donaldo Morales y no resuelve bien Lalín. Vea cómo Donaldo logra tocar la pelota y Lalín no sabe qué hacer al enfrentar la portería. Tiro libre, Vica en el lanzamiento, llegaba Lalín y un defensa, le rebota la pelota. Aquí la vamos a ver mejor, vea cómo le da en el cuello al defensa del Motagua. Y aquí se equivoca Neri Medina, segunda María le dice Héctor Rodríguez. Aquí va la segunda María y se va, expulsado. Ahí está la mano, fíjese la mano ahí, eso no solamente es protección. Ahí va la mano ya, izquierda hacia la cara de Lobo. Jugada para la España, queda de rebote y se la pierde Gerson Rodas. Regresó este que fue gran baluarte de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Londres. Centro de Lobo, llega Donaldo Morales. Ahí está más bien, era Eber Alvarado, cabezazo del Pampa Hansen. Atención a esta jugada. Aquí marcaron una falta penal y además a María. En el centro, hay una mano ahí del jugador del Motagua, pero para mí no hace contacto. Afloje el cuerpo, Luis Lobo. Ahí va la mano de Borjas. Para mí no hubo falta penal, el árbitro dijo que sí. Y Jonathan Hansen engaña a Donaldo Morales y con este derechazo, latigazo, marcaba el gol del empate. Vea cómo se lo lleva con la mirada. Tiro de esquina de Lobo Guevara. El Motagua fracasó en el intento. Atención que aquí se va a dar la expulsión de Eber Alvarado. Fuego brusco grave en contra de Roby Norales. Ahí le puntea la pelota a Roby Norales. Y como karate kid, llega Eber Alvarado para hacer contacto con Roby Norales. Se quedaba con 10 también el Real España por la expulsión de Eber Alvarado.